Despierta, cada día hay un mañana por hacer. Despierta, despierta a la acción, tu voluntad no tiene límites y que siempre te acompañe la tradición. Despierta a nuevos siglos, tu café Santo Domingo. Muchas cosas cambiarán, pero siempre existirá el reto y el éxito y tu costumbre de tomar café Santo Domingo. Café Santo Domingo, tu café.